En esta segunda parte, queridos amigos, vamos a ver el franciscanismo, la ola de luz que sale de San Francisco. Lo que hemos hecho en la primera parte ha sido sencillamente colocar a San Francisco y ver los ríos que llegan a él, es decir, de quién es hijo San Francisco. Y ahora vamos a ver qué es lo que nace de San Francisco. Es indispensable para colocar bien al santo, a este hombre especial, que como he dicho es una llama caída del cielo en torno a la cual el mundo de su tiempo busca luz, y en torno al cual, en torno al santo, se hace este fenómeno curiosísimo de que en vida del santo que muere joven, ya su obra se expande y se reparte por toda Europa prácticamente en un movimiento imparable. Para explicar este fenómeno se necesita, como hemos visto, ver la situación del mundo cristiano de su tiempo, que es una situación en que el mundo espiritual lo es todo y el mundo laico no es nada. El movimiento empieza por el espíritu laico que va emergiendo poco a poco y que impone sus puntos de vista de forma revolucionaria, de manera que la iglesia se opone a estos movimientos, hasta que estos son asumidos inconscientemente por Francisco de Asís. Desembocan en él estos movimientos pauperísticos de reforma y de sencillez humana y evangélica. Una vez que Francisco habla con el Papa, el Papa acepta estos movimientos, pero noten bien a través de la cara de San Francisco. Estos movimientos nunca habrían llegado a entrar en la iglesia, por lo menos como entraron, si no hubiesen tenido un portavoz de la categoría de Francisco de Asís. Digamos que fue un valedor extraordinario. Una cosa que para la iglesia era inaceptable, se hizo no sólo aceptable, sino canonizable a través de un hombre especial, que es San Francisco. Desde este momento, en que el Papa Inocencio III acepta la forma de vida de San Francisco y su predicación, hemos de ver cuál era la forma de vida de San Francisco y su predicación, que hicieron el milagro de que el franciscanismo se difundiera de espectacular manera en el mundo conocido. Primero, Francisco de Asís es un hombre sincero, la sinceridad y la sencillez, tan sincero y sencillo. Eso es fundamental. ¿Eso qué significa? Quizás las palabras no son buenas. Estoy copiando ahora a Lortz, Francisco el Incomparable. Hoy, si hablamos de sencillez, yo quisiera insistir en las palabras. Sencillo significa sencillo. ¿Y sencillo qué significa? Medio tonto. ¿Qué significa? Ustedes imagínense una persona sencilla, un labrador del campo, por ejemplo, o imagínense lo contrario, quizás nos ayude más. Con toda la malicia del mundo pregunto. ¿El Papa es sencillo? Felipe González, es sencillo. Hay malicia en la pregunta, pero quizás la pregunta orienta, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir sencillo? No tiene nada que ver con la tontería. Hemos visto que en este hombre desembocan ríos caudalosísimos que causaron profundísimos problemas a la Iglesia y que vistos desde ahora, estos movimientos fueron tan providenciales en Francisco de Asís que después de 700 años están dando su fruto. Fíjense lo que desemboca en Francisco de Asís. Y a esto le llamamos sencillez. Lortz dice, el hombre sencillo es el que llama las cosas por su nombre. Si les gusta, acepten. No tiene segundas intenciones, eso es todo. Pero esto es muy importante por lo que vendrá. Cuando los herejes, digo herejes, porque la Iglesia los declaró herejes, pero ustedes ven que no lo... Claro, San Francisco ahora coge todos los herejes y los mete dentro. Es que es curioso. Francisco es la gatera, no la gatera, la puerta principal por donde los herejes se meten todos, con toda su fuerza. Y aceptados por el Papa, además, y un Papa intransigente y poderosísimo con Inocencia III. Cuando los herejes hablan de pobreza antes de San Francisco, no todos son sencillos. Tienen intención. Y Francisco no tiene intención. En el buen sentido, ¿eh? No tiene segunda intención, ¿ves? Y poco a poco descubres... Ah, claro, 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 claro. Lortz, cuando habla de Francisco el Incomparable, y habla de la sencillez, le llama Einfach. Pero Einfach en alemán significa simple. Simple, Einfach. Y él dice, un momento, simple va muy bien, San Francisco era muy simple, muy simple, tan simple que domaba todo lo que tocaba. Y dice, la leyenda del lobo puede ser leyenda, recuerda a Rubén Darío, los motivos del lobo son... es formidable, Rubén Darío, no sé si lo han leído alguna vez, sino, leanlo, no se mueran sin leer a Rubén Darío, el nicaragüense, que escribió los motivos del lobo, y verán, verán, lo que San Francisco, dicho en poeta, como era Rubén Darío. Volvamos al tema. Los herejes hablaban de pobreza, pero muchas veces no eran sencillos. Al hablar de pobreza intentaban desprestigiar al obispo de que los fastidiaba. No eran sencillos. Einfach, por tanto, significa sencillo en el sentido de directo, llamar las cosas por su nombre. Pobreza es pobreza. Bueno, pero... No, no. Pobreza es pobreza. Ahora vengan por dónde van las cosas. Pobreza. Laico, hombre, laico, laico es anticlerical, lo laico, el laicismo, ¿ala? ¿Qué es laicismo? Anticler... No, 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 no. La primera idea de la sencillez franciscana de Francisco de Asís es que no tiene segundas intenciones. Fíjense ya por dónde nos va a aparecer San Francisco. Es todo luz, este hombre. Cuando habla de pobreza, habla de pobreza. Y por eso, cuando toca las cosas, las toca sencillamente, ve el lobo y como el lobo es el lobo y él lo trata como lobo desde el hombre que es él. no hay problemas entre el lobo y el hombre. El problema entre el lobo y el hombre es cuando el lobo no es lobo o el hombre no es hombre. Como lo primero no suele darse, el problema está en el segundo, ¿eh? Claro, el lobo suele ser lobo, el que no es hombre es el hombre. Pero el hombre en contacto con la naturaleza sintoniza. Nace el segundo punto de la Einfachheit de que habla él que es la cosmovisión que hoy llamaríamos ecológica, la ecología. La ecología franciscana. Esto se llama cosmovisión o cosmicismo. Pongo cósmico y así no complicamos las cosas. Francisco en todas sus visiones y sus proposiciones es universal. Hay que casarlo con la simpleza, con la simplicidad de arriba, la sencillez. ¿Qué significa universal? Significa que lo sencillo se aplica a todo. Luego, el hombre sencillo es universal. Significa que ve la estrella como estrella. Bueno, pero la estrella nos calienta y nos... No, es una estrella. Y ve la flor como flor y ve el agua como agua. Es decir, que de la sencillez cósmica franciscana nace el himno de las criaturas. Lo recuerda, ¿no? Lo dato sí, mis señores. Pongámoslo. Ya verán, todo esto viene de aquí, ¿eh? Todo esto se lo debe San Francisco a los herejes. Habrá que canonizarlos. Habrá que canonizarlos. Si ustedes suman sencillo y cósmico, les nacerá aquí el himno. Pongo criaturas y así es más fácil. Fíjense cómo alaba él en las criaturas todo lo que es típico de la sencillez de la criatura. El sol es el sol. Nos da luz y tal. Piensen en el fuego que es robustoso y fuerte. No ha dicho nada, lo sabíamos. Justamente no es nada más. No es que calienta, son otras, robustosa y fuerte. El agua que es limpia, preciosa y casta. Las nubes, el viento poderoso. Todo el orbe ahora se pone a cantar, pero por el ojo de San Francisco que no pone una motita de polvo en lo que mira. Es sencillo. Y por esto Francisco logró ante Inocencio III que tenía la vista así de lince pasarle todo el estraperlo de la herejía porque Inocencio III vio la cara limpia de San Francisco y dijo este no puede engañarme. Eso es todo. Noten que eso se llama el franciscanismo. El padre Gemelli cuando el franciscanésimo habla de esto. Esta es la ola franciscana que llega hasta nosotros y lo curioso es que somos tan franciscanos que Francisco de Asís todavía hoy despierta simpatías por donde está. Es curioso. Y a veces y no se puede decir insisto porque conozco el tema y no se puede decir que esto se debe al franciscanismo de los franciscanos sino que muchas veces a pesar de los franciscanos es adorable Francisco de Asís. Asís es de grande. Uno podría decir hombre claro con la ola de fuerza de los franciscanos que son la orden más poderosa del mundo y con sus tres divisiones son los más poderosos del mundo. Los franciscanos todo el mundo es franciscano todavía hoy. Claro así cualquiera con un movimiento así de poderoso de miles de franciscanos invadiendo el mundo está claro que San Francisco es un ídolo. Hay que decir cuidado que los franciscanos según ellos mismos dicen no son franciscanos como quería Francisco ya en vida de San Francisco se bifurcaron los franciscanos y algunos se hicieron enemigos cordiales del Papa. Digamos que Francisco de Asís es un fenómeno. Tomás de Chelano que lo conoció lo cuenta siempre así es una una fácula dice él una antorcha que cayó del cielo y en torno a ella se arremolinaron todos los creyentes de la época incluso los papas porque ya dentro de nada los papas eran franciscanos se metieron tanto que Nicolás IV por ejemplo papas franciscanos ya totalmente los cardenales son franciscanos y los obispos de Europa van siendo franciscanos y las cortes europeas son franciscanas bueno sigamos pero la sencillez y la cosmicidad la la visión limpia de las cosas simpleza de las cosas las cosas son simples son lo que son hay que hacer un esfuerzo todavía no lo hemos entendido todas las cosas que tocamos las envolvemos en una intención prepárense el mes que viene verán con las elecciones verán todo se envuelve todo a veces es nada envuelta en celofán nada pero se envuelve eso es la antifrantiscano el franciscanismo es sinceridad que también entra en la sencillez ver las cosas como son y llamarlas por su nombre y entrar en sintonía con ellas y esta sintonía es universal el hombre no puede ser sencillo con el hombre sin descubrir pronto o tarde que esta sencillez hacia el hombre se extiende hacia el animal la planta y la estrella nace el libro de las criaturas donde es cantado todo y donde hasta el final como ustedes saben cerca de la muerte francisco añade incluso la hermana muerta sora muerte corporal la muerte corporal es también hermana nuestra toda la creación es hermana el agua es hermana el fuego robustoso y fuerte las nubes el viento y la muerte todo es hermano esto viene de la sencillez bueno pues la sencillez cósmica lo cual lleva a un comportamiento de sencillez que él llama pobertad la pobertad es la pobreza ¿qué significa pobertad? pues es el aspecto exterior de la sencillez cuando uno es rico cuidado que no hay intención aquí pero nosotros podemos pensar el papa de su tiempo por ejemplo cuando uno es rico se envuelve se envuelve en buena comida en buenos caballos en buenos servidores en buenos vestidos en buena vida con lo cual la sencillez el cogollo queda muy disimulado hasta la riqueza permite disimular la falta de cogollo se puede vestir perfectamente una nada o no y entonces la riqueza sirve para disimular en cambio la pobreza obliga a ser auténtico fíjate que apostolado el rico puede permitirse no ser auténtico porque disimula tiene tanto para disimular yo soy un pobre hombre pero como manejo tres mercedes fíjate ya está puedo permitirme disimular ¿verdad? como tengo cuarenta servidores puede ser incluso analfabeto como pasa tantas veces pero tengo un asesor legal un asesor fiscal un asesor tal y voy por la vida chutando soy un nada pero estoy rodeado de ser tengo riqueza cambio la pobreza obliga a ser auténtico mira que descubrimiento y por esto los franciscanos la obra de San Francisco una vez que ha descubierto la sencillez y la cosmicidad descubre el valor de la pobreza la pobreza no es oposición a nada como decía muchos de sus antecesores sino que es afirmación de la realidad de uno de la simplicidad de uno nosotros no predicamos pobreza contra el papa dice San Francisco Celano dice que dice Francisco que aun cuando los sacerdotes fueran pecadores yo recibiría la comunión de ellos no me importa quien sea no me importa yo lo que quiero es ser sincero y por eso impone la pobreza y una pobreza tan arraja tabla que ya en la primera regla San Francisco tiene una serie de reglas porque no se las admitían ni se las discutían en el testamento luego quiso poner los puntos es curioso era un hombre que soltaba pájaros y hubo un buen día que hubo tantos pájaros que dijeron hay que ponerlos en una jaula le dijo alguien franciscano bueno y claro cuando quisieron recoger toda la pajarera en una jaula no le escupieron los pájaros y empezaron las ramas del franciscanismo no cabía francisco es el hombre de la historia peor organizador que ha existido jamás claro y estoy seguro que ahora él está feliz de que yo lo diga además porque la organización disimula fallos es una forma de riqueza la pobreza franciscana hay que leer documentos para entenderlo decimos por el gran día no tener dinero esto es la forma exterior de la pobreza la pobreza franciscana es desnudez dice él ya saben que un día salió a predicar en un púlpito en calzoncillos desnudez hay predicadores que para poder predicar se han de vestir de casulla y pluvial para tapar bien francisco puede predicar desnudo fíjense lo que significa esto es decir que le puedes investigar lo que quieras y no hay nada por detrás nada nada no tiene antecedentes francisco los demás pueden tenerlos por esto se visten bien para que no les vean lunares en su piel francisco predica desnudo la pobreza es un desafío solamente puede ser pobre el que es de verdad rico de sí de sí por eso la pobreza franciscana es en su determinación exterior de mil vertientes primero los franciscanos no tendrán casa no pueden tener casa las casas donde viven no son propiedad suya no tendrán comida mendigarán y esta comida no pueden acumularla ya saben que francisco mandó que el día que los frailes reúnen comida después de haber comido y cenado si sobra algo se deja fuera del convento para los pobres cuando se acuesta el último franciscano en el convento no ha de quedar ni un mendrugo digo que esto es el exterior la lectura de la pobreza otra idea fuerte de la pobreza los frailes no pueden estudiar han de ser cortos porque la sabiduría es una forma de riqueza luego vendrá fray Elías en vida de francisco y le dará el disgusto diciendo es que ahora están las universidades empezaban entonces y hay que preparar para preparar frailes bueno no tienen ustedes chicos estudiando preparar frailes es muy caro muy caro y francisco dijo no no además saber aleja de Dios lo cual puede ser verdad puede ser verdad pero fíjense por donde va la pobreza saber tener títulos de teología de filosofía es una riqueza no la quiero predicar en sabiduría curioso San Francisco Lord lo subraya San Francisco no era devoto de San Pablo porque es complicado sabe demasiado le gustaban mucho San Mateo y San Juan San Mateo por simple y San Juan por místico basta tan pobre que no quiso ser sacerdote no por no serlo seguramente también por no serlo pero por simpleza es que ser sacerdote disimula sobre todo en aquellos tiempos y en tiempos que ustedes han conocido uno podía ser un perfecto patán pero con sotana iba que chutaba es la riqueza la sotana es riqueza entonces no hay que ser curas y por eso los franciscanos se llaman fratres no patres son hermanos hermanos no padres y además hermanos lo que pido en los grupitos que había en Asís justamente hermanos puede ser el hermano mayor de la femenina son fratres minores encima el hermano pequeño son hermanos pequeños todos ven la pobreza hermanos pequeños pero de golpe te das cuenta que ser hermano y ser pequeño son dos pobrezas hermano contra padre y pequeño contra grande menor contra mayor y aquí otra vez la pobreza noten que al no poner aristas en las cosas al no al ser simple y al no utilizar la realidad para atacar en vida de San Francisco la gente se amontona en torno a él porque atrae mucho y la jerarquía no ataca vieron que estos franciscanos eran inofensivos fíjense la carga que llevaban dentro digo que dura hasta nosotros pero sin embargo lo hacían con tanta simplicidad con tanta cosmicidad lo universal y con tanta pobreza que aquello era una presencia de Dios esta ola de la que habla Chelano que invadió Europa era una ola de un atractivo irresistible los que se acercaban a Francisco sucumbían siempre y los que se acercaban al movimiento franciscano de la primera hora sucumbían siempre se hacían franciscanos todo el mundo se hacía franciscano se peleaban para ser franciscanos hay que añadir por tanto otro detalle pero retengan lo que lo que yo diría que al hablar de San Francisco no suele decirse y es el secreto de San Francisco la simplicidad francisco es un hombre que no tiene repliegues no tiene segundas intenciones segundo una visión del mundo entero ecológica como diríamos hoy la tierra es un ser vivo y hay que ir por ella amando no hay más solución amando y tercer punto la pobreza pobreza que significa noten bien esta pobreza no tanto la pobreza de realidades que esto es la connotación exterior pobreza de no tener pan de no tener conventos de no tener vestido de no tener cargos de no tener sacerdocio de no tener estudios entonces la cáscara exterior esta cáscara conduce a una pobreza real que significa que se pueda dar testimonio de Jesucristo desnudo desnudo uno el apóstol para Francisco todo lo que es riqueza es envoltorio de algo que se quiere disimular la pobreza o desnudez obliga a ser auténtico fíjense en la lección la desnudez obliga a ser si no haces el ridículo está claro gracias